Acá estamos con el regidor metropolitano Germán Roca. Hola Germán, ¿qué expectativa con este evento Lima Rock 2013? Hola Jorge, en verdad este evento no tiene nada que envidiar a eventos del extranjero. La producción misma, esto está bien organizado, desde el festival mismo, del concierto, hasta la feria de comidas y la feria de revistas, de venta de discos. Entonces, creo que ha sido un gran éxito por parte de la Municipalidad de Lima y creo que se tiene que seguir repitiendo. El año pasado fue la primera edición, esta es la segunda y esto se tiene que seguir para adelante. ¿Qué nos espera en eventos como este para Lima? Esta es una clara muestra del espíritu de la Municipalidad de Lima, que es seguir apoyando la cultura y también la recuperación de los espacios públicos, como es este, el parque de la exposición. Yo creo que también acá tenemos algo que decir, que es que es el dirigirajo de la alcaldesa Susana Villarán por apoyo a todo lo que es la escena nacional del rock y la misma cultura. Vamos a tener Lima Vive Rock 2014. Exacto, claro que sí. Entonces ahí nos volvemos a ver ahí. Listo, nos vemos. Gracias.